Nació un 25 de agosto del año 2000 como Nicole de Niscuco, si todos la conocemos y la queremos como Niki Nicole, quien este 25 de agosto estuvo cumpliendo años dándose un gustazo en el Movistar Arena, dando el primero de los cinco shows que ya tiene programados, de hecho repitió el sábado también, shows en los que está presentando su último disco, Alma. Volverá el 7 y el 8 de septiembre en dos funciones agotadas y la última programada será para este 20 de octubre, un show de 30 canciones con invitados de lujo como Emilia, Milo J y Woz y allí estuvo Niki Nicole y estas son imágenes precisamente de lo que se vivió en el Movistar Arena.